Y tras 7 años de gestiones, 196 piezas prehispánicas decomisadas en Venezuela regresaron a Costa Rica. Se trata de piezas confeccionadas principalmente en piedra y algunas en cerámica, decomisadas entre el 2010 y el 2014 en ese país suramericano. El tesoro viajó de la provincia de Limón a San José y fue depositado en los acopios del Museo Nacional de Costa Rica. La fecha y forma sobre cómo esas piezas viajaron a Venezuela es aún una incógnita. Sin embargo, por su peso y dimensiones, la mayoría debió salir vía marítima. La colección incluye 196 piezas arqueológicas de diferentes regiones de Costa Rica, entre ellas dos esferas de piedra de 55 centímetros y 78 centímetros de diámetro, así como metales enteros y cercenados, barriles, guerreros, vasijas en barro, entre otros artículos. Las piezas provienen de todas las regiones arqueológicas de ese país centroamericano, de la zona central, Atlántica, Pacífico Norte y Dickies.